hola hola chicas bienvenidas a mi canal las ideas de dayana el día de hoy quiero enseñarles a hacer organizador para lentes y gafas de sol y lo que voy a hacer es con la cajita de este tamaño lo que vamos a hacer es partirla por todo lo que es la mitad de la caja la vamos a separar y luego les iré diciendo cómo más vamos haciendo nuestro organizador los implementos que necesitaremos para hacer nuestro organizador sería la caja arreglo un lápiz una tijera de pistola de silicón o silicón líquido y comenzamos dividiendo nuestra caja a la mitad de haber partido la cajita a la mitad y tener las dos partes así pues vamos a unirlas aquí pegamos una un lado de la otra pegamos esta parte con esta parte esta cajita la tengo así medio remendada porque estaba un pelín rota pero bueno eso no se va a ver porque luego lo vamos a forrar con fieltro o con goma eva con lo que ustedes prefieran ahora lo que vamos a hacer es unir estas dos partes que se queden así pegadas bueno he cogido lo que es un cartón más para hacer lo que son las baldas divisoras que estos van a ser las divisiones de y las separaciones de en nuestro organizador entonces vamos a hacer esto trazamos nuestras líneas y luego lo que haremos es recortarlas el siguiente paso pues ya sería con las balditas recortadas que ya yo las he recortado aquí pues el siguiente paso entonces sería pegarlas también forraremos individualmente cada cosita luego ya lo que vamos a proceder es a forrarla vamos a forrar esto en fieltro y las divisiones también para luego pegarlas ya teniendo lo que es la cajita y el fieltro recortado lo que vamos a hacer hacer es pegarlo empezaremos pegándolo por aquí por esta parte de aquí bien a la cajita que haremos así entonces alzamos aquí pegamos pegamos y soltamos el fieltro y así vamos a ir pegando toda esta parte hasta que lo terminemos voy a poner otro pelín más de silicón para terminar de pegar el fieltro y hacer lo que es la unión la separación entonces me vendría quedando así ahora voy a pegar este otro lado y luego les enseño lo que es el organizador de esta forma voy a pasar a forrar lo que son lo que son los separadores que vendrían estando aquí no entonces voy a forrarlos en el fieltro los forro y luego los pondré aquí ya teniendo lo que son las balditas ya forradas lo que vamos a hacer es irlas pegando y que nos queden más o menos los huequitos para que nos quepan nuestras gafas nuestros lentes de sol vamos a hacer como medida unos lentes de sol por cada espacio y así más o menos vamos mirando si nos queda bien la distancia y que nos quepan nuestros lentes y lo retiramos y vamos pegando uno por uno bueno chicas nuestro paso a seguir ya sería decorar lo que es nuestro organizador aquí tengo unas cintas decorativas y lo que voy a hacer es empezar a decorar todo lo que es el bordito del organizador y las balditas aquí ya he pegado lo que es la cinta decorativa así por los lados y ahora voy a hacer lo que es decorar las balditas le voy a poner como una cinta así brillante por todas las balditas pero en la parte de aquí no le voy a poner lo que es el encaje ni nada de eso porque esa es la parte donde se va apoyando a el organizador lo iré haciendo poco a poco y cuando ya tenga todo pegado les enseñaré cómo me va quedando voy a hacerlo pasó algo un poco curioso me pasó algo curioso digo porque mi amiga del canal las cosas de Ingrid ella también dice que cuando se le viene una idea a la cabeza se levanta así sean las dos de la mañana y se pone a realizarla entonces me acordaba de mi amiga Ingrid y me daba mucha gracia y le he mandado un whatsapp para contarle estoy haciendo algo y no sé qué y pues mira aquí ahora mismo son las tres de la mañana y estoy editando vídeos ya he pegado lo que son todas las cintas decorativas y ahora el siguiente paso sería decorar lo que es el bordillo de esto yo le voy a poner la cadena que siempre utilizo para que es de navidad que la utilizo para decorar mis organizadores de collares y la voy a pegar por todo el bordito de esto empezaré decorando lo que es este bordito con las bolitas de navidad que son una cadenita que venden para los arbolitos decorar los árboles de navidad pero yo siempre los utilizo para mis manualidades y me voy a hacerlo así por todo el bordito y así poco a poco iré decorando todo el bordito del organizador para que se quede más guapo bueno lo voy a hacer y cuando termine les enseñaré ya teniendo lo que es mi organizador ya listo como lo pueden ver lo he terminado y en la parte de aquí abajo le he puesto lo que son solamente bolitas porque como es lo que va abajo del soporte pues lo voy a dejar así ahora voy a proceder a hacer lo que es el soporte la parte de atrás para que nuestro organizador se quede quieto se quede paradito bueno chicas me vais a perdonar pero yo he adelantado un poco lo que es el soporte porque se me hacía muy largo el vídeo y no me gusta bueno el soporte es básico tres partes de cartón pegadas en forma así como de triángulo y esta sería la parte donde va recostado nuestro organizador lo voy a forrar en un fieltro en color negro y luego les enseñaré cómo lo vamos a terminar bueno mis niñas yo aquí ya tengo lo que es el soporte estoy forrándolo por la parte de adentro con color negro no con el fieltro en color negro y ahora voy a hacer lo que son unos como unos laterales para ponerle en la parte de aquí afuerita no como que me quede así como una especie de cajoncito adentro para poner otros lentes que no utilice mucho aquí adentro ya que no me caben aquí todos pues voy a poner algunos aquí y me quedaría algo así este ya lo tengo hecho ya lo adelantado entonces lo pegaría así y por el huequito que me queda ahí a ver si esto se queda quieto ahí supongamos que pongo así no entonces me quedaría un huequito para meter lo que son algunos lentes ahí adentro que yo veía así que no utilice mucho me quedaría algo así bueno y por esta parte de aquí lo que voy a hacer es decorar igual que decoré el expositor lo hago y luego les enseño después de estar decorado nuestra cajita nuestro soporte que este va a ser nuestro soporte vamos a girarlo vamos a poner aquí lo que es la silicona y a pegarlo en la parte de aquí entonces voy a pegar lo que es silicón caliente y voy a pegarlo de la parte trasera centrándolo bien a nuestro organizador lo centramos bien y lo pegamos ya teniéndolo así lo único que quedaría faltando sería reforzarlo por los lados del organizador así por este lado por la parte de abajo con más silicón para que se hallera bien a nuestro organizador de lentes y que no se despegue y que no se despegue claro está después de esto ya podríamos forrar lo que es nuestro organizador por la parte de atrás porque estaría así que se ve la cajita entonces ya podríamos forrarlo con fieltro aquí en este lado le he hecho lo que es así como el huequito este y me falta aún todavía forrar la parte de atrás bueno en esta parte de aquí le voy a poner aquí lo que son lentes que no voy a utilizar así o los que no me quepan en la parte de adelante tiene su huequito aquí y ahí puedes guardar todos los lentes que quieras también y así me va quedando espero que les guste no te olvides de comentar regálame un like y suscríbete a mi canal y no te pierdas los vídeos hasta pronto chao chao no te pierdas bueno te pierdas